El pasado final El fin de semana el Distrito de Végueta fue nuevamente el punto de encuentro cultural en nuestra provincia, pues luego de un arduo trabajo se reaperturó el Museo Comunitario, un esfuerzo que busca revalorar nuestra historia y ponerla al alcance de todos los peruanos. La ceremonia de reapertura se realizó en la plaza principal del Distrito Vegetano y tuvo como anfitrión a José Lee, alcalde de dicho distrito. Contó además con la participación de la doctora Rucha de Solís, jefa del Proyecto Arqueológico Caral, y el doctor Luis Vázquez Silva, presidente de la Corte Superior de Justicia de Uaura. Minutos más tarde, se haría presente el presidente regional Javier Alvarado. El Museo Comunitario de Végueta es parte del Proyecto Arqueológico Caral y fue creado en el 2008 con el objetivo de involucrar a la población local en la preservación y protección de los sitios del patrimonio cultural y así promover la organización colectiva que genere un desarrollo integral y sostenible. Para nosotros, como pobladores común y corriente, podemos sentir hoy en día como el turismo se nos viene abriendo una oportunidad. Apostar por el turismo es apostar por la industria sin humo, la industria que no contamina, la industria que genera fuentes de trabajo indirectamente para la población. Hoy, gracias al trabajo conjunto del PEAX, el gobierno regional y la municipalidad distrital, el museo vuelve a abrir sus puertas totalmente renovado. La inversión realizada se refleja en sus ambientes, en cada espacio acondicionado para guardar parte de nuestra historia, que nos ayude a entender nuestro pasado para poder ser mejores mañana. A través de sus valores históricos, culturales, fortalecemos identidad, promovemos también la autoestima, que esta mejore la cohesión social que nuestros pueblos necesitan para que conjuncionemos esfuerzos y promovamos todos el bienestar que la sociedad requiere. Que tengamos una sociedad más equitativa, no solamente elevamos el aspecto económico del desarrollo turístico, sino también ese aspecto social que se relaciona con la identidad y la integración. Durante la ceremonia, el alcalde vegetano se dio tiempo para bailar una marinera, acompañado de una pequeña, robándose los aplausos del público. De igual forma se realizó la tradicional bajada de reyes, acto en el que participaron todas las autoridades presentes, junto al nacimiento de Junko y Totora, que estaba adornando la plaza vegetana. Como no podía ser de otra forma, fue el dios Bichama, acompañado de su séquito, quien se encargó de guiar a los invitados hasta las instalaciones del renovado museo. Los padrinos de la reapertura fueron el presidente regional Javier Alvarado y la doctora Rucha Di Solís, quien además fue la encargada de ir detallando a sus invitados algunos aspectos importantes de los objetos que son parte de la exposición. El renovado museo comunitario exhibe desde el fin de semana la exposición museográfica Bichama, la ciudad agropesquera de la civilización caral, 4.200 años de ciencia y tecnología agropesquera. La muestra consta de 270 piezas arqueológicas, producto de los dos últimos años de investigación en el complejo arqueológico Bichama. Asimismo se han instalado novedosos recursos museográficos que ilustran los diversos aspectos de la sociedad Bichama y su vinculación con la civilización caral, además de una maqueta de 5 metros cuadrados del asentamiento arqueológico que permite apreciar su complejo y singular diseño arquitectónico. Uno de los fines de la red de museos comunitarios es el de fortalecer la identidad cultural, la cohesión social y la integración local y nacional. Pero para lograrlo, hace falta que las autoridades asuman el compromiso de hacer de la cultura una vía de desarrollo que genere bienestar y una mejor calidad de vida para la gente. En los años anteriores la doctora Ruchadi tenía la preocupación de que a veces no se cumplía con el presupuesto destinado al proyecto arqueológico cocaral. ¿Existe el compromiso de usted por seguir apoyando este proyecto? Nosotros así como hemos apoyado con promedio de 55 mil soles para la construcción de este museo itinerante y con el aporte del municipio y de otras instituciones. Pero sí me interesa trabajar estrechamente con la doctora Ruchadi en todo lo que sea necesario y sea posible y que esté dentro de nuestras facultades y facilidades económicas. Pero también es importante, si hablamos de la responsabilidad social por parte de las empresas más grandes que están en la zona, tienen que trabajar para apoyar a las comunidades. Yo me voy a reunir previamente con los empresarios para que hagan el aporte, porque hay comunidades que no tienen agua o que no tienen desagüe y bajo el tema de responsabilidad social ellos pueden apoyarnos. Y si no fuese así, hay una normatividad que permite a la asociación pública-privada que se les descuenta después el impuesto a la renta y poder realizar proyectos de envergadura con el sector privado. La reapertura del museo comunitario demuestra que cuando se unen fuerzas, los resultados son siempre positivos. Y es que cuando se trata de cultura, el dinero destinado jamás debe ser visto como un gasto, sino como una inversión. Pues lo que se hace es poner en valor un espacio que convoque a los visitantes del Perú y el mundo que conozcan algo más de nuestra inmensa riqueza cultural. Como muchos creen, el patrimonio arqueológico es un gasto. No es un gasto, señores. Es un recurso en el que hay que invertir para ponerlo en valor, porque tiene un mensaje para las poblaciones de hoy y para las poblaciones del futuro. Yo creo que hay un mensaje en esta civilización tan antigua que debemos asumir para una mayor integración e impulsar el desarrollo de nuestra patria. El museo comunitario debe ser para Vegeta motivo de orgullo y su gente debe asumir el rol de cuidarlo y preservarlo. Las puertas de la historia se abren de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el ingreso es gratuito. Con la reapertura del museo comunitario en Vegeta, el distrito espera aumentar el número de sus visitantes. 5.000 años de historia, lo están esperando. No, 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 no Gracias.